¿Cómo se llama la compañía que te llamó? ¿Cómo se llama la compañía? Concilas Records ¿Qué es lo que ellos quieren? Uy Trabajar ¿Trabajar? ¿Y quieren qué? ¿Qué es lo que más quieren? El remix del B Con énfasis y el Yesel ¿Ya te mandaron algo? ¿Te mandaron una información para hacerlo? ¿O qué te mandaron? Ellos pidieron el correo para enviar la capela Entonces yo tengo que estar todavía No me ha dado tiempo de tirar el énfasis Pero ¿Que no te ha dado tiempo? No, yo quiero que Yo No, no, no No, no, no Maestro Yo quiero realmente que sea énfasis Que haga esa negociación No, no, espérate Espérate, espérate Espérate ¿Qué es este hombre del diablo? Yo quiero que sea Oiga, maestro ¿Cómo vamos a llamar énfasis? Vamos a llamar énfasis Bueno Saludos Aquí está énfasis Yo sé que me mata Porque yo lo agarro de sorpresa Pero lo estoy llamando ¿Cómo tú estás, mi hermano? Tranquilo, Antonio Dímelo todo Todo bien, todo bien Ahora Énfasis Gracias, de verdad Por quedarte ahí, verdad Por esa sorpresita De llamarte en el aire ¿Cómo se siente todo Cuando ustedes empezaron Este proyecto Junto al Yeser Ya del B Y que ha logrado conectar Entrar a Brasil Entrando a otros países Con mucha fuerza Con mucha fuerza Contundentemente Se puede decir que Que están arrollando A pesar de que aquí en el patio Yo decía ahorita De que no se le está apoyando Como se debe Por la dimensión del mismo trabajo De lo que está sucediendo A nivel internacional ¿Qué está pasando en este momento? No, aquí La canción aquí Ha tenido buena aceptación Lo que pasa es que El Yeser Trabaja mucho La canción mucho aquí Ha tenido buena aceptación En cierto público Ahora a nivel internacional Ha tenido una acogida Más agresiva Sí, sí, sí Ahora Ahora ¿Cómo van los números? ¿Cómo van los números? ¿Cómo van ya? Excelente No, excelente O sea Esa canción Va a ser una Una de las canciones Mías que está Bueno Del Yeser y Mías Por cierto Pero yo digo Mías Sabe Sí Pero es una de las canciones Que está próximo A tener buenas premiaciones Dicos, etc Ahora me llegan Unos cuantos discos De otras canciones Y de acuerdo a la colocación Y a las negociaciones Que se están efectuando Con esta canción Es muy probable Que esta canción Vaya a estar En el mural En el mural De los discos Guay, guay Y es malo Y es malo El Yeser está aquí Con nosotros Ahora ¿Se imaginaban ustedes Cuando arrancaron el proyecto De que esto iba a suceder? De este impacto Esta realidad A nivel internacional Quizás el Yeser no El Yeser no Pero yo Cuando yo contacté Al Yeser Porque yo que lo contacté Sí Ese oído Yo le dije al Yeser Sí Que yo Las colocaciones Que yo trabajo Son totalmente distintas A las que él conoce Sí Entonces Yo le había explicado Que esta canción Yo la podía colocar bien Sí El Yeser ha hecho Ahora vienen unos asuntos Ahora vienen unos asuntos Más fuertes Yo porque no le he dicho Al Yeser No pero tú lo puedes decir El Yeser está aquí Entonces vienen Vienen unos asuntos Yo tengo Yo tengo unas negociaciones Agresivas Con este disco Yo tengo unos acuerdos Duros Guay Que me resto Me quito por un lado Sí Pero son Son Unas negociaciones durísimas Con esta canción Guau Guau Ahora De verdad Que Cuando tú sientes la vibra Desde la canción Y tú dices Yo me quiero montar En esa canción O sea Que fue lo que Que fue lo que tú sentiste Que te atreviste A entrar En la canción El Yeser había hecho Un excelente trabajo Con esta canción Sí El trabajo fue tan excelente Que yo no quise Dañarle la canción Yo le dije a Yeser Mira Yo puedo Montar una letra durísima La gente se va a volver loca Etcétera Pero Sí No es recomendable Lo recomendable sería Que yo monte Encima de lo que ya está Exacto Porque yo no te voy A dañar la canción Yo lo que te voy A catapultar Y a impulsar la canción Sí Porque ya la canción Estaba completa La canción Estaba excelentemente bien Al Yeser lo que le faltaba Era un nombre Exacto Una buena editora Y una buena distribuidora Lo mismo que le dije yo Al maestro Una mano amiga Que rompa Una mano amiga Ahí apareció Sí, ahí apareció Dime Genesis Aquí está Die Genesis También con nosotros Ahí está Die Genesis Old school La gente Deja de ser sana Cuando juega Mariana Y aquí estoy haciendo Rack con división urbana Usted limpana Que es lo que tanto afán El pase por mi casa Y deja Es fácil lo conozco Porque mi estudio Estaba llegando a su casa Y tienen que pasar Todos los días Obligatoriamente Y oiga Una cosa que la gente No sabe Que para arriba y para abajo Eran poeta y él Que andaban Es el famoso Ronald Para mi siempre va a ser Ronald Wow Éfasis Quiero decirte esto Hermano Genesis Te puedo decir Que siempre Aquí en la emisora Le me ha dado su apoyo Y fuera de lo que es Lo que la gente Escucha o ve Siempre yo le decía Tú te vas a pegar Porque Pero no te vas a pegar aquí Sí Sí Real Y yo quiero pedirte Delante del público Ya con la experiencia Que tú tienes Ya tu plataforma Sí Yo creo que Esta es una oportunidad Para ti Yo sé que tú no bregas Con artistas Y esto Pero por lo menos Apadrinar al Yeser En lo que es el conocimiento Vámonos por aquí No te desespere Vamos a hacerlo así 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 Pero yo lo hago Eso con el Yeser No lo hace Lo hace Y él sabe que Yo tengo trabajo desesperado Incluso yo no le he dicho Al Yeser Pero yo voy a hacer Otra canción con el Yeser Pero yo no le he dicho Yo lo estoy diciendo Ahora en vivo Nosotros vamos a hacer Otra canción Tremendo Vamos a hacer Tremendo Tremendo Te digo esto ¿Tú sabes por qué? Ahora mismo Con esto que pasó Con la Rose Sí Sí Hay otras cosas Con esto que pasó Con Uniquillán Y Topo Sí Y Topo la máscara Tremendo Llegó el momento De la calidad Sí Llegó el momento De la calidad Entonces un producto Así como estos Que orgánicamente Por todo orgánico Sí Sí Invertí mil dólares Dos mil dólares En un proyecto Maestro Llegó a Brasil No En español O sea Yo te decía Enfasis Preguntaba Es complicado Es muy difícil Entrar a Brasil Con algo español Y ustedes lo han logrado No pero O sea Ustedes están bien tocados O sea Tienen una mano Bien fusionada Miren lo que pasa Miren lo que pasa Miren lo que pasa maestro Énfasis Es el artista Que más las mujeres Bailan en el mundo Sí En español Es real No digas que relajando En español Sí Énfasis ¿Dónde está Dónde está Dónde está Dónde está el gancho Dónde está Dónde está el trabajo Que el iChallenge Que el iChallenge Que el Tratrat Aquí el Tratrat Tiene B de billones O sea El Tratrat Tiene billones Guay De 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 videos Reproducciones Sí Etcétera 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 Sí Y aquí no hay Un challenge Con ese Con ese nivel Como el iChallenge Igual que con Con Aparte de este De este tema Con el Jesser Sí El mismo Eh J-Lo Super Bowl Challenge Sí Igual que el Lento Challenge Igual que el Perreo Challenge Guay De un Dembow Que yo tiré A nivel internacional Sí O sea Entonces Eso hace Eh Eh Yo trabajo mucho Las colocaciones En ciertos países Principalmente México Sí Yo me concentro mucho En la promoción de México Entonces Al Al México Es un mercado Tan complicado Eh A los artistas Se les hace como Un poco difícil Sí Entender la mecánica Sí Entender la mecánica Del mercado Sí Se les hace un poco difícil Pero a mí me gustan Las cositas Así como media difícil Guay ¿Me entiendes? Yo le meto el pico Sí A toda ¿Me entiendes? Porque es que El que encajó en México Encajó en toda parte Guay ¿Me entiendes? Pues hay demasiada gente Ahora Hay una realidad Hay una realidad Eh Énfasis En este momento Se está viendo como un giro Una vuelta dentro del movimiento ¿Verdad? Sí Hay como Que a partir de este momento En mi pensar Se van a crear ciertas presiones Para algunos blancos de público De los artistas Algunos artistas Van a estar presionados Porque Como que está cambiando muy rápido esto Se podría decir Yo Pero eso yo lo dije En una entrevista Allá en tu revisora Y lo dije también En otros programas Pero esto va más rápido Hace dos años Esto va más rápido Ha hablado del crossover Que hay que hacer Y ha hablado de lo digital Y ha hablado De los términos Que hay que utilizar A la hora de interpretar una canción Porque uno no No tiene el alcance Que tiene Todos los hijos Que pueden invertir Millones y millones Sí Uno Tiene que aprovechar Todos los indicadores Y hasta medio dólar Que tú vayas a invertir Tú tienes que saber Que ese medio dólar Va a dar El mayor resultado posible Así es Y para eso Tú tienes que utilizar El término correcto Sí Voy Vengo Izquierda Derecha Arriba Pero cuando tú utilizas Mangué La gente dice En México No te entiendes No entiendes Tú me estás entendiendo Cuando tú Hasta cualquier mandarín A cualquier Cualquier asiático Cualquier chino Sí Tú puedes decir Izquierda Ejemplo Y más fácil La gente tiene Una izquierda Sí Que un vaina ¿Me entiendes? Así es Así es Yo me concentro mucho En los términos El Yeser tenía Algunos términos En la otra versión Sí No sé si tú recuerdas Sí, sí, sí Claro Entonces Yeser Mira esto Y esto Y esto Que es la misma versión Prácticamente Pero yo Traté también De que en el mismo video Sí Lo que el Yeser quería proyectar Yo se lo quité Le dije Mira El video tiene que ser Lo más limpio posible Yo voy a encargarme de todo Pero que sea un video Donde en cualquier país Se pueda poner En cualquier canal Sin problema Dice que la mujer Tiene que la naiga Pegada de la cámara Sí, sí, sí Vamos a hacerlo tranquilo Y hasta ahora Ha sido un éxito Bien Wow, wow Y los urbanos La mayoría Sí Aunque no No me dé los méritos Sí, sí La mayoría Le han caído atrás A un 85% A todo lo que yo vengo diciendo Desde hace dos años Pero no lo dicen Pero sí Pero lo importante Es que lo están tratando De hacer ¿Me entiendes? Yo he escuchado Varias entrevistas Algunos que No porque tú sabes Yo digital Nosotros lo que estamos buscando No, no Lo que Sí Tremendo 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 Lo que va a haber un problema Tremendo Si logramos colocar Al 100% Como va Por ejemplo El proyecto así De Funk en español Sí Va a haber mucho artista Cogiendo lucha Porque no todo el mundo Entra en ese flow Ahora yo me pregunto La última pregunta La última ¿Vendría en esta misma línea El trabajo ya Que vas a realizar Con el Jesse ¿Lo ha pensado en esta misma línea? ¿O cuál es la dirección A tomar? Sí, sí Y el Jesse Tiene otra canción Que a mí me gusta Pero tendría que cambiar Un poco Un poco Alguna cosita Para poder colocarla bien Lo que usted diga Se hace Bueno Ahí tú la juntas Ahí tú la juntas De verdad Ahí tú la juntas Qué bueno Antes de marcharme Quiero ver el parecer De énfasis Acerca de lo que sucedió Con la Ross En esto A nivel general Con el movimiento Y que tanto beneficia O no esto Para muchos otros Oh Pero lo que ha pasado Con la Ross Eso Eso está bien Eso está excelente Eso son Son méritos Eso está bien Todo lo que Lo que sea beneficioso De manera independiente Para un artista en específico O para el género en particular Eso es excelente Y lo que Lo que ella está haciendo El trabajo que ella está haciendo Está excelente Claro Sí Hago un paréntesis Para que no se vaya a malinterpretar Y se entienda Sí Que lo mío viene ejemplo Por la ambonería Porque un tiempo A mí me solicitaron Una Un Me solicitaron algo Y no quiero que se vaya a malinterpretar Y que diga Ahora tú estás hablando de la Ross A mí me solicitaron un video Una vez Para que yo hablara Del tema Para que yo felicitar a la Ross Cuando la Ross filmó Al principio Con Super Kenny Espero que Super Kenny No se vaya a A incomodar Por lo que estoy diciendo Si se incomoda Pues amén Pero yo realmente No lo estoy diciendo En más sentido Pero yo Tú sabes que yo soy un tipo Medio ruso Yo no me relaciono con nadie Yo no me relaciono con un artista Yo soy un tipo Que yo soy Joel Antes de ese énfasis Entonces yo dije Yo No puedo hacer ese video Porque Yo no sé Quienes son nadie ¿Me entiendes? O sea Quien es el dueño de la compañía Cuando Tú sabes que Yo Tuve un problema Hace un tiempo Con una compañía Y he visto problemas De artistas Con compañía Y cuando viene a ver Claro que Hasta ahora no ha pasado así Sí Imagínate tú Yo haciendo un video De felicitaciones Felicidades Porque te firmó Otra compañía Y que después Resulte ser Que esa compañía Hubiesen sido Un ladronazo O unos explotadores Entonces el nombre De énfasis De por medio Entonces a mí me gusta Sí Recomendar Pero real Si yo te recomiendo O si yo hago un video Sí Anthony cuenta Tal cosa Sí Es porque yo sé Que es así Pero Si yo no conozco Tu proceder No conozco Nada de ti Tú yo lo que Tú lo que me has llamado Un par de veces De la emisora Pero yo no conozco Tu vida personal Así es Así es Y tú creaste Ejemplo Una empresa Yo no te voy a hacer Un video promocional De que así De que de tu empresa ¿Me entiendes? Así es Ya en mi tiempo De ignorancia En mis inicios Guay Lo hice Llegué a Cepayola Y un sinfín de vainas Y a lo loco Pero ahora Dentro de mi madurez Sí No lo hago Entonces por esa parte Públicamente Sí Espero que Kenny No se haya sentido Pero te llamó Fue el mismo Kenny Que te llamó Para ese entonces Sí Y el trabajo El trabajo de la Rosa Es excelente Sí Pero no tanto Por el Kenny Ni por cualquier otro Que a mí me han tirado Muchísimas veces Sí O Fajunte Que se han hecho Entre artistas O para Cosas parecidas Sí Yo no me involucro En Ni en hacer payolas Ni videos Ni nada Si yo no conozco La procedencia de todo Yo trato de que Cuando yo diga El yes es tal cosa Es porque yo sé Lo que estoy hablando Tú me estás entendiendo Exacto No hablar de que Por fanatismo Ni por emoción Sí Ni porque a mí me dijeron Hale un video Porque nosotros Somos y tranquilos No así no Tranquilo no Yo no funciono así ¿Me entiendo? ¿Tú crees que él te la tiene? O sea que Hay ese dolorcito Hay ese reconcito No, 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 no No, no Voy aclarando Voy aclarando No, pero sí Sí Hablé bien de la Rosa Sí, sí Pero hice ese paréntesis Para que no se vaya a interpretar Así Que no Que yo lo que quiero De la Rosa Es que esto Que aquello No, no, ¿me entiendes? Digo que es excelente Lo que ha pasado Pero toco este punto Sí Para que no se malinterprete Y se entienda como que yo quiero Algo en específico Ni nada de eso Porque yo siempre estoy en mi lado ¿Me entiendes? Así es Yo no estoy dedicando Haciendo bultos No haciendo paquetes Ni que sé qué Yo trabajo en mi lado Tranquilo Tremendo Sin presumir Sin bultos ¿Me entiendes? Gracias de verdad Bueno, énfasis Gracias de verdad Un trabajo excelente El tuyo y el Jessel Bien posicionados Señores A bailar zamba Para Brasil No, para Brasil Vamos, maestro Vamos, vamos Vamos, vamos Adiós Adiós